hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este juicio tan tan controversial que ahora estamos quedándonos sin uñas porque estamos esperando la resolución del jurado que mis amores y aquí hago una pausa porque cuando estaba editando este vídeo nos llegó la noticia de que este ya se iba a dar el veredicto que el jurado ya había llegado a una decisión cabe recalcar que la decisión es total totalmente unánime no hoy les voy a dar rápido el veredicto pero estoy planeando en un vídeo para desglosar cada una de las preguntas que fueron contestadas pero dios mío johnny de ganó el juicio simple johnny de ganó el juicio el veredicto es unánime y este le están dando a él 10 millones de dólares por daños y prejuicios y 5 millones de dólares por cuestión civil él gana todo dijeron que todas y cada una de los puntos fueron difamatorios contra él sobre este artículo de opinión que ella escribió donde dijo que era sobreviviente de víctima de violencia doméstica y que se enfrentó a etcétera 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 ahora ustedes saben que ella también estaba demandando a jd por 100 millones de dólares por lo que había dicho adam warman que es el abogado de jd ex abogado de jd ella entre los 67 puntos que este era su demanda en de esos 67 puntos dos dijeron que no y los otros dijeron que sí como les digo mañana les hago un desglose este más detallado de esto pero le dan a ella 2 millones de dólares por daños y prejuicios y por la vía civil no le dan absolutamente nada pero mis amores con esto este jd limpió su nombre ganó este juicio en su totalidad y va a tener que recibir de doña este a h este la cantidad de 15 millones de dólares que pues no sé si los tenga pero los tiene que pagar sí o sí sí o sí y me imagino que aquí vienen las apelaciones y todo esto pero bueno mis amores aquí les dejo a la mary del pasado el vídeo que este se los había preparado este de temprano pensando que hoy no iba a haber veredicto pero dios gracias ya hubo veredicto y justicia para jd se hizo justicia con esto limpia su nombre y hay mucho que ver todavía porque me imagino que él después va a dar que si yo rueda de prensa un statement de todo esto pero entre una cosa u otra jd 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 fuerte y claro fuerte y claro ganó la denuncia ok bueno dejemos a la mary del pasado espero que ustedes se queden viendo todo el vídeo pero pero si quiero decirles alguna información que estaba saliendo por aquí por ella en primer lugar pues se sabe que este jd johnny depp no va a estar presente en el momento que se dicte este el veredicto no va a estar él ya se encuentra del otro lado del charco cubriendo cierta fecha de su agenda el señor andaba en concierto anda en concierto con uno de sus amigos rockeros no recuerdo el nombre creo que se llama ya o algo así nombre aparece en pantalla más dichos fotos aparece en pantalla y al estado de lo más contento retomando su vida y recibiendo todo todo el amor del mundo porque se lo ve bastante diferente como inició en el juicio cuando inició el juicio se veía un hombre cansado abrumado fastidiado y poquito a poquito fue recuperando como el semblante como más alegre porque sacó todo del ronco pecho y creo que eso es muy muy significativo incluso el día de ayer en el concierto del día de ayer que hemos estuvo ahí ya andan rondando las fotos por aquí por allá y una amiga o pareja de este h ha dicho que cómo es posible que un hombre que ha sido maltratado etcétera etcétera esté dando un concierto si tu amiga que fue maltratada y todo y todo que andaba haciendo después pero bueno vamos a empezar con la información que les tengo no creo que sea muy larga espero que no oigan este ustedes saben que fuera de la corte los seguidores de jd llenaron y fue bastante interesante porque llevaron alpaca a las alpacas las disfrazaban de piratas y no solamente de piratas también había gente que se disfrazaba de piratas había llevaron a ese fue un agente que fue este hasta de dinosaurio ya para finalizar la jornada se ponían en la calle a lo largo para cuando jds iba en el carro pues la gente no saludaba y de lo más feliz de lo más de lo más de lo más feliz que no fue lo mismo que pasó con h este fue uno de los pocos de los pocos que estuvieron afuera del jurado y era la misma persona en diferentes partes y la gente estaba diciendo que era un bus pagado sea algún robot pagado alguien que fue pagado para ir también fue una chica con una con un megáfono que gritaba salve la vida de amber hair y ella era parte del movimiento mito al menos así se hacía llamar más que sean no así se hacía llamar y fueron los únicos dos o tres fans que se vieron por h y yo creo que tal vez tenga más pero la gente puede haberle dado mi oír porque había más fans de jd esa es mi opinión y pero bueno también ustedes saben que este el omos escuchó hablar mucho de los más durante toda esta jornada porque pues supuestamente presuntamente a ley y la señora h le montó los cuernos con el omos y el omos después fue pareja de ella ya abiertamente y todo esto fue el que hizo donaciones quien supuestamente le paga ciertos abogados le salió caro ese ese fría el omos y bueno el omos hasta el momento a pesar de que su nombre se encontraba encima de la mesa no había dicho nada hasta que contestó este tuit que está aquí porque hubo alguien que se llama le freeman bueno y hizo este tuit que les aparece en pantalla que habla sobre la fama que habla sobre mentira a muchas personas y vino donde el omos y contestó espero que ambos sigan adelante es en su mejor momento cada uno de ellos es increíble cada uno de ellos es increíble claro que si a los más cada uno y que cada uno después de todo esto retome su vida haga sus cosas independientemente sea el resultado de el jurado ahora hubo cosas bien bien en esta cosa que está aquí este es un grafite que hicieron o marcar pinocha pinocha es que de verdad que este h se la vio mentir o tuvo demasiadas contradicciones se encontró demasiadas mentiras en su en su narrativa que pues ya la gente no le cree entonces le hicieron este grafite que se volvió viral fuera de todos los vídeos de parodias que hay en tiktok yo creo que este wita hizo un vídeo reaccionando a esto a estos tiktok que hay aquí no sé si ustedes les gustaría uno de esos vídeos de parte de esta aquí pero si no vayan al canal de wita que pero bueno y ahora que se ha ido sabiendo la verdad han habido muchos lugares que se han puesto a favor de jd y han sacado sus temas al respecto y entre uno de ellos misión o eres que oficial que que dijo que como mujer como madre y como ser humano sentía compasión por todo lo que había vivido jd y que en pocas palabras de entender que no estaba de acuerdo con h por todo lo que vivimos y en pocas palabras nos dijo que no lo representa hicieron algunas historias y fue justamente parte de la vocera de misión o eres que que dio ese statement ahora no solamente eso este salió sobre este jd se dio a conocer hace muy muy poco tiempo que la aclu este estaba pidiendo ante la corte que jd le pague la cantidad de casi 90 mil dólares no porque era esta cantidad que está pidiendo la aclu bueno claro en la aclu la aclu es donde la señora h fue imagen como imagen que representaba a la mujer víctima de violencia doméstica a la cual supuestamente presuntamente a ley y este h le iba a donar tres millones y medio de dólares y le terminó donando una pequeña cantidad nada más cantidad que una parte tal vez pago ella otra parte de los modos y otra parte este jd pero bueno ellos están pidiendo ante la corte que este jd le pague esta cantidad a vos de haber detenido todos 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 los documentos preparados para la corte cabe recalcar que estos documentos los tuvieron que presentar porque jd se lo pidió ante la corte que ellos le viven liberen estos documentos para poderlos presentar como parte de pruebas de una de las grandes mentiras que dijo a h se dio a conocer los documentos que les aparece en pantalla y yo sé que muchas personas tienen un poquito de dudas sobre esto porque dice j cd peticioner y a la aclu como res como como que el que responde pero eso dice porque jd fue el que pidió estos documentos y la aclu fue quien se los dio por eso está redactado este documento así lo que es este documento es que le están pidiendo que el que jd le pague esta cantidad la aclu por haberle dado los documentos eso es mucha gente dice que no se pudo caer más bajo pidiéndole estos documentos pidiéndole esta cantidad por estos documentos a ellos porque mejor no van y le piden mediante este un juez a la señora jd que termine de donar los tres millones y medio mucha gente está diciendo pero justamente estaba viendo en el canal de la un crime dice que es normal o sea esto es muy normal porque para preparar estos documentos esta oficina que es de nueva york y acá la oficina de donde fue este el veredicto fue en otras en otro estado y también tuvieron que seguir algunos creo que fue creo que se presentó o fue por mediante vídeo no recuerdo pero pues la distancia señores la distancia y esto es normal cuando tú pides ciertos documentos especiales por ejemplo la llarez en la llarez te cobra ciertos documentos porque puedes imprimir tu copia de tu declaración de impuestos pero si quieres un documento que te sirva para presentarlo ante la corte para presentarlo ante incluso migración tienes que pagar una cantidad y lo mismo pasa con los bancos entonces si es como que normal da coraje como fan de jd uno dice hoy qué coraje pero es normal es normal y jd va a tener que desembolsar esta cantidad de dinero porque es lo que ellos cobran lo que ellos le están pidiendo por haberle tenido absolutamente todos todos los documentos listos todos todos los documentos listos ahora hubo algo que también se volvió muy muy tendencia es que el movimiento me too dio un statement dio un este antes de irnos al siguiente punto quiero decir algo y este es un pensamiento mío de mí y las disculpas públicas para cuando aclu para cuando para cuando ustedes luchan por los derechos civiles y todo esto y utilizaron destruyó la imagen de una persona como jd para hacer presentar a h como una víctima de violencia doméstica sin importar que estaban destrozando acá y de una manera directa o indirectamente este yo también apoyaron el post que se hizo por el cual ellos están ahorita ante la corte por lo cual ellos están ante la corte entonces la disculpa ahora cuando dice más es bastante interesante que ellos hayan escogido a h como representante este de ellos cuando ella ya tenía un historial con su no con este problema que pasó en el aeropuerto pero bueno quería sacarlo de este ronco pecho porque mi pecho no es bodega pero bueno el movimiento me tuvo en su página de instagram dejó el siguiente este imán al respecto que se los voy a estar tratando de traducir aquí en inglés mucho dice dice me tú es el mayor reconocimiento de los supervivientes sobre la prevalencia de la violencia desde que el hashtag se hizo viral muchas cosas han cambiado hacia narrativas matices sobre la supervivencia y el impacto generalizado a largo plazo de la violencia manipulada durante jd versus el juicio de h es una catástrofe tóxica y una de las mayores difamaciones del movimiento que hemos visto nunca en las últimas seis semanas nos hemos enfrentado a la burla de la agresión la vergüenza y la culpa incontables titulares proclamando la muerte de mi tú noticias llenas de cebo de clic y el infinito ridículo de los supervivientes que siguieron dice lo que experimentamos en el lo que experimentamos en el juicio de ellos es un caso de estudio de cómo los movimientos sociales y políticos éste consiguen el mis views y armado contra él mucha gente a la que están destinados a servir más grande que este juicio y última decisión del jurado es un movimiento formado por millones de sobrevivientes que luchan por su dignidad y su derecho a buscar la justicia y un país que todavía tiene que tener en cuenta porque está tan invertido en el dolor y la angustia de violencia en lugar de remediando y seguiremos centrándonos y hablando con aquellos que necesitan curación en un momento en el que nos enfrentamos a nuevas amenazas contra los derechos del aborto la seguridad de las armas y la lucha por la vida de los negros no perderemos la concentración ni rechazaremos nuestro movimiento el trabajo para honrar nuestros derechos a nuestros propios cuerpos y construir alteraciones en todo el aspecto de la cultura de violación persiste para nuestra declaración completa visítenos al movimiento ella y les pone este lo que es la página donde vayan a ver cuando uno se va a los comentarios de este statement que yo dice pues no les está yendo nada bien dice este es terrible lo que está diciendo y algo que es muy interesante es que ellos es amo el movimiento me tú porque es una manera de creerle a las víctimas es una es una forma muy importante es un movimiento muy noble pero vamos a ver vamos a decir bien claro que así como el movimiento noble hay mujeres malas o personas malas que van a utilizar este movimiento para dañar la vida otra persona y aquí hemos visto un claro ejemplo para cuando el movimiento me tú dice a h no me representa que es lo que debe decir es lo que debe decir en vez de una ensalada de palabras y metiendo lo que pasó ahora poco que la lucha de armas que el movimiento racial dice mucho pero no así que mejor 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 si hubiesen quedado callado pero bueno ya para finalizar este vídeo hay cosas importantes en el juicio el día de ayer el jurado este salió a preguntar esa parte fue televisada donde este miembro de jurados preguntaban sobre una de las líneas o una de las preguntas que ellos deben contestar que si tienen que tomar la decisión basado en el artículo o basado sobre el título y ahí les estuvieron dando la explicación muchos de los expertos dicen muchos de los expertos dicen que esto es muy positivo para jd pero eso es algo que no vamos a saber hasta que se dé el veredicto algo que también pues pasó ayer es que este el equipo de jd pidió una moción pidió una moción y esta moción es para eliminar el argumento que hicieron el equipo de a h de que tengan en cuenta que qué va a pasar ahora con las víctimas dvd que ahora nadie le va a creer que si no tiene muchas fotos no le van a creer y fue un fue una estrategia bastante interés interesante como para manipular la mente o el pensamiento de el jurado no entiendo por qué en ese instante el equipo de jd no interrumpieron eso y presentaron una moción en ese instante y lo hicieron el día de ayer y ya tú leí tú leí porque ya no hay más emociones ya ahora ya esté el jurado está tomando la decisión y ya no hay más emoción y así está la cosa hubiese sido bueno muy muy bueno que ellos presenten esa emoción ese mismo día pero bueno hasta esto hasta ahí va toda la información que ha salido de jd déjenme ver si no se me escapa absolutamente nada cuando la última y la última que se me escapa es que supuestamente presuntamente y esto lo estuve viendo en la página de hype hago la página de está y me encanta vayan a seguir las en facebook que dicen que la señora h se ha comprado una casa en el desierto de california por un millón de dólares y que ahí se va a ir cuando todo esto pase pero este un presuntamente supuestamente a ley y eso es todo nada más y bueno eso es lo último que tenía para decirles de de todo esto ya le presenté toda la información ahora vamos a reírnos un poco ahora este h ahora dicen que jd es reptiliano le va apareciendo ponganle pausa si quieren leer no saben qué inventar le dicen que es reptiliano y que pues etcétera 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 o sea que no solamente este hizo violencia doméstica sino también violencia animal la gente está lo pero bueno si te gusta este vídeo regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mí con sentido y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas en mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues maria coma pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole clic al abuelito de aquí abajito y aquí a la dieta te voy a link a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma van mis chismositos y mis consentidos no 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 no